un gringuito se me pone apestoso en alcatraz y bueno gente estamos con un camarada aquí en alcatraz estamos en la escuadra me tumban ahí me matan y había uno que estaba cambiando en el tanque de agua y lo logró ver y voy por él bueno revivo y me dispongo directamente a ir por él y estaba en el tanque de agua también digo campero y le damos chupapi mañana lo logramos bajar y nos lo insultamos y escuchen lo que nos dice creo que les dio demasiado que lo tirara vemos ahí nos vamos hacia hacia con los compañeros y me pregunta que es el que me dijo el gringo se me dijo por mi libro my pussy y pues gente se ponen mis medios medios random salen en alcatraz las personas y la verdad está está de locos gente está de locos ahí nos vamos al último y nos confiamos porque la verdad vean vean lo rompo lo rompo como loco y nos vamos sobre de él y mi camarada le está dando ahí caigo en su trampa en una trampa maldita y no alcanzo a tirarle luego piensa que lo bajo pero no lo no lo mata y pues ya termina bien tocado ya estaba y ahora todo y pues bueno gente así así se me puso apestoso un pinche gringuito espero que les guste ya saben estamos en youtube por si quieren ir a visitarnos estamos en youtube chao 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 chao